Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial, mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria, su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional, es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, como todos sabemos la 24ª entrega anual del Latin Grammy es uno de los eventos más destacados en la industria de la música latina, este año una de las artistas más reconocidas es Shakira, quien fue nominada en la categoría de mejor grabación del año por el tema Music Section número 53, de hecho la cantante llegó a Sevilla España en donde fue recibida por muchos fans que estaban esperando su entrada triunfal, con una carrera impresionante y múltiples premios en su haber, Shakira está lista para llevarse el gramófono en esta prestigiosa categoría, además de esta nominación la colombiana recibió seis nominaciones más, su canción acróstico fue nominada a mejor canción del año, al igual que su colaboración con el productor argentino Bizarrap, además su colaboración con Carol G en TQG, tema que también recibió nominaciones en las categorías de mejor canción, mejor fusión, interpretación urbana y mejor canción urbana, Shakira es una artista que ha dejado una huella imborrable en la historia de los Latin Grammy, con un total de 12 premios en su haber, la colombiana se ha convertido en una de las artistas más laureadas en este evento internacional, por debajo de la mexicana Natalia Loforkate, que hasta el momento ostenta el título del artista con más premios ganados. ¡Gracias!